Hoy copiando en toda boca y diciendo que su entrada era distinta a las otras Y ahora queda claro, no tenés ingenio, hoy copias arriba como ayer eran los voceros Con la incomparable son una vergüenza, tigueres no mientas con el tema de grandeza Tantos años estuvieron copiando en toda boca y diciendo que su hinchada era distinta a las otras Y ahora queda claro, no tenés ingenio, hoy copias arriba como ayer eran los voceros Con la incomparable son una vergüenza, tigueres no mientas con el tema de grandeza Tantos años estuvieron copiando en toda boca y diciendo que su hinchada era distinta a las Y ahora queda claro, no tenés ingenio, hoy copias arriba como ayer eran los voceros Con la incomparable son una vergüenza, tigueres no mientas con el tema de grandeza Tantos años estuvieron copiando en toda boca y diciendo que su hinchada era distinta a las otras Y ahora queda claro, no tenés ingenio, hoy copias arriba como ayer eran los voceros